Representantes de la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Departamento de San Marcos realizaron el proceso de la elección del niño procurador. El evento se realizó con la participación de 14 establecimientos de los municipios de San Marcos y San Pedro Zacatepeque. Un empate para elegir al niño procurador y en este caso, al primer lugar, le correspondió al niño Francisco de Jesús López Castillo, representante de la escuela Jota Antonio Bodreón Bonilla de acá de San Marcos. La niña Jennifer Navarro López quedó como procuradora junta una, representante de la escuela Justa González y como procurador adjunto 2, el niño Fernando José de León, quien representó en esta ocasión a la escuela Felipe Rodríguez de San Pedro Zacatepeque. Reportan para 4 News, Henry Pérez, Yerixi Fuentes.